Vamos a cambiar de tema, hablamos de la ley de financiamiento o reforma tributaria porque sigue la búsqueda de opciones para evitar grabar con IVA la mayor parte de la canasta familiar. En su reunión con el ministro de Hacienda, los ponentes estudiaron la posibilidad de excluir productos de primera necesidad como huevos, arroz, frutas, papa y maíz, el pollo y la carne de cerdo también. Hoy continuará la discusión. Felipe, precisamente hasta ahora usted tiene invitados para debatir este tema. Sí, Andrea, precisamente tenemos dos invitados para analizar esta noticia de tanto interés, el senador conservador Ciro Ramírez. Doctor Ramírez, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar acá. También nos acompaña el ex viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez. Buenos días, bienvenido Luis Ernesto. Muy buenos días, un gusto estar acá. Bueno, senador Ramírez, la falta de consenso únicamente está en el IVA, los alimentos o es general. Yo quiero dejar la tranquilidad con dos mensajes hoy a los colombianos. Primero, el IVA a la canasta familiar no va a ir, no hay ambiente, no tiene el apoyo, no tiene los votos y ya hay un consenso con el gobierno nacional que el IVA a los productos más sensibles del consumo de los hogares colombianos no va. Segundo, también dentro de la discusión de las comisiones económicas hay otro tema que ha sido álgido en la discusión y es el de las pensiones, Felipe. El tema de las pensiones ha tenido un efecto rebote, un efecto donde tenemos un ahorro de muchos colombianos que llegan a su etapa de jubilación esperando tenerla cuando se les ha descontado ya el 12% por salud y eso es otro mensaje de tranquilidad que el tema de las pensiones no va. Hasta ahora queda un residuo de discusión, por así decirlo, que de pronto podría grabarse unas pensiones las más altas por las pensiones de más de 10 millones pero hoy está la discusión si amerita a recoger tan pocos recursos grabando pensiones por 10 millones. Pero esos dos mensajes son contundentes y esos dos no van. Claro que sí, Ciro Ramírez del Centro Democrático. Bueno, doctor Gómez, ¿quiénes como ustedes se oponen a este proyecto? Pues hablan de que proponen llegar a unos 14 billones de pesos que faltan del presupuesto del 2019 pero a través no solamente de grabar el IVA sino hay una serie o un portafolio donde podemos escoger. ¿Qué mensaje da usted? Bueno, yo escucho al senador Ramírez del Centro Democrático y le parece como el salvador de la reforma. El gobierno del Centro Democrático presenta una reforma para grabar la yuca, el pan, la leche, los huevos y ahora parece el mismo Centro Democrático como el salvador de los colombianos. No nos dejemos engañar. ¿Qué hay ahí? 14 billones no se necesitan para el próximo año. Si nos damos cuenta la reforma está planteando es una transferencia de recursos de los bolsillos de los colombianos con la canasta familiar y el consumo a exenciones en el IVA de las empresas y exenciones y reducciones en los gravámenes de renta de las empresas. Entonces, ¿de dónde pueden salir esos recursos faltantes? Supuestamente, pues, sacarle menos a los bolsillos de los colombianos para meterle menos al de las empresas de Colombia. Y por el otro lado, tenemos que tener conciencia. Hoy, por recursos adicionales generados por Ecopetrol, hay más de 3 billones de pesos para el próximo año. Tenemos información muy valiosa también en reducción en exenciones de IVA, en el caso de bienes de capital para las empresas. Y sin duda alguna, sin duda alguna, existen por el lado de las remesas y por el lado de la evasión muchas posibilidades de generar mayor recaudo. Y por último, ¿por qué no sacaron adelante los proyectos anticorrupción? Economizando en los colombianos billones de pesos en corrupción en la reducción del salario de los congresistas, tendríamos hoy muchos más recursos disponibles y no tener que ir por los huevos y por el huevo. Claro. Senador Ciro, ¿a cuál sector de contribuyentes podría extenderse la carga tributaria que se va a dejar de cobrar en el IVA los alimentos? Estamos mirando diferentes alternativas que las hay. Por ejemplo, se está mirando y analizando, cuantificando sobre todo, un hipoconsumo, un nuevo impuesto que sería un impuesto al consumo para el sector de los servicios. Aquí se puede estar recogiendo alrededor de 13, entre 12 y 13 billones de pesos. Pero ahí se golpea también otros estratos sociales. Otros sectores, pero un sector que hoy viene en crecimiento, un sector donde se podría, digamos, primero disminuir la tarifa, porque tiene hoy un IVA, se podría bajar la tarifa un hipoconsumo. Entonces, digamos, es otro sector donde se podría. Otra parte puede ser un impuesto a los dividendos, sobre todo a un factor siendo progresivo, dependiendo del ingreso de los dividendos, una tarifa aún mayor, que yo creo que también ese sector tiene que ser a personas jurídicas y a personas naturales para que no evadan creando nuevas personas jurídicas para recibir los dividendos. Entonces, es otra alternativa. Y también hay ciertos productos que yo creo que sí pueden de pronto tener IVA. Por ejemplo, el salmón, los langostinos, los quesos importados. Yo creo que las personas de clase media y los estratos más bajos no consumen esos productos y yo creo que un IVA podría ser de pronto sano a determinados productos que pueden llamarse de lujo en ciertos sectores. Entonces, hay alternativas. Y el tema de la agenda anticorrupción, el presidente Duque le ha puesto mensaje de urgencia, el presidente Duque lo ha sacado y va adelante y está en trámite. Y yo creo que el presidente Duque ha mandado un mensaje muy claro que es el de austeridad. Casi una reforma tributaria, una reforma tributaria que no se ahorró el presidente Santos, que hoy nos toca amarrarnos el cinturón y que vamos a ahorrar 6.6 billones con el mensaje de austeridad y de la directiva presidencial. ¿Dejaron la olla raspada entonces y tuvo que sacar plata de donde sea o qué? No, absolutamente falso. El gobierno de Álvaro Uribe le entregó al entonces presidente Juan Manuel Santos, que era sucesor, un déficit mucho mayor del de ahora. En principio, los recursos necesarios para la vigencia del próximo año en ciertos programas sociales sí tendrían una reducción y está muy bien que se busquen nuevas fuentes. El problema es que busquen nuevas fuentes en el bolsillo de los colombianos. Y yo le corrijo al senador Ciro. En realidad, el proyecto que estaba a componencia del Centro Democrático que para la reducción de los salarios no se impulsó. Es decir, los colombianos votaron, 11,5 millones de colombianos votaron para que se redujeran los salarios los congresistas, todos declararon en pedidos y el congresista del Centro Democrático que tenía la ponencia la archivó. O la archivó no, la engabetó, la embolató. La mayoría de partidos. Entonces, pero eso no es una excusa, Ciro. Yo creo que a los colombianos hay que decir las cosas como es. No es serio exigir que se grabe la canasta familiar, exigir que se graben los alimentos, exigir que, por ejemplo, los carros eléctricos, aquellas cosas que se pueden utilizar para energías renovables, los lápices, los libros queden grabados con IVA, por ejemplo, quedan exentas las armas en la reforma tributaria que presentó el gobierno, pero estemos buscando fuentes no en reducir los índices de corrupción, no en evitar la evasión, no en ver cómo las empresas y las personas naturales tienen una carga más equilibrada, sino en las personas de menores ingresos. Perfecto. Doctor Luis Ernesto Gómez y Doctor Ciro Ramírez, mil gracias por estar con nosotros. Esperamos a ver qué pasa con todo esto, si se golpea la canasta familiar. Que sea lo mejor para los colombianos. Tranquilidad. Tranquilidad que el IVA no va, vamos a ordenar la casa porque se recibe una gran crisis. Esos gracias a que los colombianos se han expresado en contra. Se han expresado en contra. No al centro democrático. Bueno, esperamos a ver qué sucede con todo esto. Andrea. Hoy continuará la discusión, ya veremos Felipe.